Llegaste a mí, poniendo el mundo en pausa Se fue de aquí, el miedo que me ahogaba Juntando tus pasos a mi andar, la vida cambia Pintas de color tranquilidad, mi sombra Quiero cuidarte, ser guardia de tus secretos Y refugiarme en la tinta de tus besos Dibujar para ti un concierto de caricias Lo que sea para verte sonreír Bastó tu voz para endulzarme el alma Es por tu amor que no me falta nada Juntando tus pasos a mi andar, la vida cambia Pintas de color tranquilidad, mi sombra Quiero cuidarte, ser guardia de tus secretos Y refugiarme en la tinta de tus besos Dibujar para ti un concierto de caricias Lo que sea para verte sonreír Quiero cuidarte, ser guardia de tus secretos Quiero cuidarte, ser guardia de tus secretos Quiero cuidarte, ser guardia de tus besos Dibujar para ti un concierto de caricias Un concierto de caricias Lo que sea para verte sonreír Para verte sonreír Para verte sonreír